Este 5 de junio, Día Mundial del Ambiente, la Fundación Sembrando Agua en Pérez Celedón llevará a cabo la donación de 15.000 árboles a diferentes organizaciones o bien a la población en general. La actividad será a partir de las 7 de la mañana en una finca privada en las brisas de Cajón. En la Fundación estamos organizando nuestro propio vivero. El año pasado sacamos bastantes arbolitos, como unos 3.000 propios de nosotros. El año pasado estuvo muy limitado con la pandemia, así fueron 3.000. Este año ya PINDECO nos hizo una adoración de 15.000 arbolitos. Ya se está tirando en Facebook un enlace para que la gente que tenga interés se apunte. Eso va a ser el 5 de junio la entrega de los arbolitos de la Fundación Sembrando Agua. ¿En dónde la van a hacer? Eso, como es en coordinación con PINDECO, se hace en la finca Santa Fe, en la entrada Peña Blanca. Si usted quiere algún árbol, debe comunicarse ya sea a la Oficina de Gestión Ambiental de la Municipalidad o a la Oficina de la OPIAP. Cualquier persona que tenga espacio para sembrar, puede hacerlo. Nada más que si es de más de 400 arbolitos, se le pide un pequeño proyecto. Porque hemos tenido la suerte de que a veces se llevan los arbolitos y terminan vendiendo los arbolitos o terminan botados por ahí. Y nosotros siempre como Fundación hacemos inspección para ver en dónde están los arbolitos sembrados. Si no lo hacemos este año, lo hacemos el año siguiente, pero sí llegamos a las propiedades a ver los arbolitos. Y nos hemos encontrado con arbolitos debajo de la pila, que nunca se sembraron. ¿Deña Ida, ese link está dónde? ¿En qué página? En la página de la Fundación, ahí en el Facebook, entra a la Fundación Sembrando Agua y ahí está el link. O si no, nos lo piden y nosotros con mucho gusto lo pasamos. En WhatsApp se pasa cada lado. Se les pide a las personas cumplir con todos los protocolos el día de la entrega de árboles.